Elon Musk ayudó a convertir un proyecto personal en una realidad que podría beneficiar con la educación en línea a cientos de estudiantes. En 2015, el CEO de Tesla y SpaceX comenzó una escuela para enseñar a sus cinco hijos y finalmente la expandió como una organización sin fines de lucro para algunos hijos de los empleados de SpaceX. El proyecto surgió desde la sensación de que la escuela de sus hijos no estaba haciendo cosas que pensó que deberían hacerse, por lo que contrató al maestro de sus chicos para ayudar a fundar a Dastra. Bajo la dirección y el financiamiento de Musk, se eliminaron las estructuras de calificación formales y el modelo educativo se centró en la resolución de problemas. De acuerdo a una investigación de The Daily Best, recientemente Elon Musk hizo un considerable donativo para financiar una nueva escuela online con fines de lucro en Los Ángeles. Según los documentos comerciales descubiertos por el medio, la escuela que tiene por nombre AstraNova y planea abrir en septiembre fue incorporada por Jared Bruchel, asociado de Musk. El director de AstraNova, Joshua Dan, informó a The Daily Best que Musk no estará involucrado en la gestión de la nueva empresa, aunque confirmó su papel primordial. Elon ayudó con una donación inicial y un poco de asistencia administrativa básica para que AstraNova comenzara, pero no tiene ningún interés financiero en la escuela y tampoco niños en la matrícula. La educación a distancia se ha convertido en una nueva realidad para muchos padres durante la pandemia de coronavirus. AstraNova está invitando a estudiantes académicamente serios, creativos y amables entre las edades de 8 y 14 años a postularse a través de un video antes del 10 de julio. El costo anual de la matrícula escolar de AstraNova sería de $7,500 dólares. Musk y sus asociados no han comentado nada sobre su participación en la escuela. Con la redacción de Soyla Rincón, la ropa de ustedes, Ángeles Aranguibel.